Hola, bienvenidos a otro vídeo para SpearGames. Este fin de semana es fin de semana de Payday. Vamos a ir Free Weekend en Steam. ¡FREE! A ese al que veis es Luis Fé. Y bueno, vamos a probarlo un poco, ¿no? El online. Vamos, vamos. ¿Jugar online? ¿Jugar con amigos? ¿Quién crea partida? ¿Crea tú? ¿O creo yo? ¿Creo yo o...? A mí no me parece nada, ¿eh? Jugar con amigos no me parece nada. ¿Qué misión pongo? Una de robar un banco. Una de correr por la calle en llamas. Otra de robar unas mierdas dentro de unos barrios, raro. Banco, banco. Una de un puente. Banco, 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 banco. Seleccionar dificultad. Fácil, normal, difícil, overkill. Normal, ¿no? Partida con amigos, por supuesto. Límite de la reputación. Eso es mierda. Permitir droppin, ¿qué es esto? Ah. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pongo bots? No sé, pero es que son equipos de cuatro. Claro, es como el Left 4 Dead. Pues pon dos. Ya está. ¿Y ahora dónde le doy? Ahí, 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 ahí. Ya te veo, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Ah, pues no sabía yo que esto iba a estar en castellano, ¿eh? Pues está bastante chulo. De momento, esto pinta bien, ¿eh? Wolf. Oxton. Dallas. Oxton y Dallas, ¿no es el mismo? Tiene pinta, ¿no? No, es que Dallas no lo carga. No, es que tienes que cambiar... ¿Ves lo que pone el hija máscara? Sí. Pone payasos. Pues si le das una más, te pone lo de beef. ¿Y eso qué? No sé, yo... A mí me suenan... A las máscaras del juego del Army of Two, pero no creo que tenga nada que ver. Al menos esta que tengo yo me suena. Yo, pero el tal Dallas... Este también. El tal Dallas no... No lo carga, o no sé. Oye, algo raro. Sí, sí, yo te lo veo, ¿eh? Ah. Ahora, ahora, yo me cargo bien. Pues yo me cojo a Dallas. ¡Wolf! Yo me voy a coger a... A Hoxton. ¡Dale caña! ¡Wua! ¿Cuáles eran los controles? No tengo ni puta idea, macho. Vaya tela. Si oyeis ruidos raros es porque estoy comiendo tarta de queso, ¿eh? Pero no vamos luego a cenar. Sí, pero luego, en un rato. A las ocho y media. Quedamos a las ocho allí y ya está. Joder, al principio no nos deja en preparar nada. Ni armas ni nada. Ñam, 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 Ñam. Uy, qué buena idea. Y esta vez vamos a liarla a lo grande, pone. A ver, esto mola un huevo. Esto de ir consiguiendo mejoras y eso mola un huevo. No me deja coger. No, no, es que como estamos en nivel cero, no podemos cambiar armas. Ni habilidad, ni nada. Multiplica el dinero que obtengan tus compañeros. Suerte del principiante. Cuando quieras, cuando quieras... A ver cuánto duramos. ¿Y qué te ha dicho mal, a con que no venía? Dice que estaba durmiendo. O sea, que estaba durmiendo, que se acababa de levantar. ¿Pero qué hora es, por Dios? Que os vengáis, perras. Les he puesto por Steam. Y han hecho caso a Misu, o sea que... ¡Hostia! Espera, 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 que la lías, que la lías. Espera, espera, espera. Espera, voy a configurar las opciones de vídeo. Que yo lo veo raro esto, eh. Sí, yo un poco también, eh. ¿No ves una cosa como azul arriba? ¿Azul no? Yo veo una especie de franja azul muy rara, eh. Bueno, te espero. Pulsa F para comenzar el golpe. ¿Qué te parece la música? Hombre, la música está bien. Los gráficos me parecen un poco extraños. Sí, son un poco extrañetes. Oye, que esto... Esto va raro, eh. A ver si quito la calidad de la textura. Uy, qué mala pinta tiene esto. Pues cuando tú quieras, eh. Pulsa F para comenzar el golpe. Espera tú, es que yo veo un halo raro arriba, eh. Joder. Menos mal que estás robando tú. Calidad de la animación. Yo voy a bajar aquí todo. Cualquiera que vea esto, vídeo, va a decir, estos tontos. Bueno, esto... Esto está... Está de puta madre. Además, estás al lado de los cajeros. Estás sacando para cenar esta noche. Bueno. Uy, qué mal me va esto. Vale, ya está. Oye, que yo esto lo veo muy raro, en serio, eh. Venga, vamos para adentro, vamos para adentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, uy, uy. Dentro, métete, métete. Que ve mi arma, que ve mi arma. A ver. Le doy ya. ¿Quién eres tú? Yo soy Nafri. ¿Le doy a la F ya? Eh, sí. No. ¡Hostia! Hay que coger Rennes, hay que coger Rennes. No, no, no. Yo lo mato, yo lo mato. ¿Cómo se coge? Hay que darle a la F para que... Para que se tiren al suelo y luego les esposan las manos. ¿Y cómo se les esposa? Pero solo tenemos dos. Hostia, pues ya he gastado una. ¡Hostias! ¿Hay que cerrar las puertas o algo? Eh... ¡Hostia! Pues me parece que me la he cargado a la puerta, o sea que... Bueno, corre, 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 corre. ¿No haces tu dinero? No lo sé. ¡Este dinero! Voy a subir al planta de arriba. Joder, qué malas... Aquí hay Rennes. Que vienen más, que vienen más. ¡Venga, gente! No tengo... No tengo ruedas de plástico. Mira, ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Dónde está el dinero? Aquí hay alguien. Pero que este... Que este está hablando por el móvil. Uy, eso es que está llamando a la poli, eh. ¡Ah, bueno! Que esto es un policía, ¿no? Tenemos tres Rennes. Con esos Rennes luego podemos... Si nos... Si nos pillan y nos meten en la cárcel, podemos salvarnos. Ah, mira. He ido hasta donde estaba el gerente. Y le he quitado la llave. Y ahora tengo que ir... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy abajo. Voy a subir ahora. ¡Corre, sube, sube, sube! Te necesita aquí, te necesita aquí. ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre! Ya está. Hay que taladrar, hay que taladrar. ¿Qué quieres taladrar? No sé, me dice que hay que taladrar. ¡Corre, ven, corre, corre! Ya he cogido la fotocopiadora y ahora... Hay que ir ahí abajo. Ah, vale, ya lo veo. Voy a saltar, voy a saltar para abajo. ¡Holte, viga! ¡Vigila a los civiles, vigila a los civiles! ¡Tú, que vienen, que vienen! ¡Hombre, que sí vienen! Voy a poner el taladro, voy a poner el taladro. Está Belsua, detrás de ti... ¿No llevas el taladro? ¡Hostia, el taladro lo tienes tú! Lo llevo yo, lo llevo yo. ¡Corre, corre! ¡Cubre la entrada, cubre la entrada! ¡Yo cubro, yo cubro! Yo cubro, pero no veo una mierda, ¿eh? Ya está. Ahora hay que protegerlo. ¿Cuánto tiempo dice que va a tardar? Unos minutos. ¡Hostia, 200 segundos! ¡Francotiradores, francotiradores! ¡Qué difícil, hombre! ¡Hostia, tú, que viene aquí! ¡Qué mala pinta! ¿Dónde estás? ¡Hostia, viene todo el culo, que vichuosa! ¡Tú, mira! ¡Cámbiate de arma a la carabina con el todo! Ya, pero a mí me ha quedado sin munición. ¡Vale, hay que quitarlos de seguridad ahí! ¡Tarda un huevo, eh! ¡Tú, quitarlo de esto! ¡Tú, chiste 8 segundos! ¡Joder, yo te aladro más rápido! ¡Uy! ¡Bomba de humo, bomba de humo! ¿Nuestros compañeros están ganando algo? No lo sé. ¡Taladro atascado, taladro atascado! ¡Uy, desatascado! Joder, yo voy a tener que cambiar las opciones, ¿eh? No sé dónde me he puesto el botón de agachar. ¡Que me han herido, que me han herido! ¡El control, el control! ¡Ven y dispara! ¿Hay zonas con tiradores o qué? ¡Borrar la grabación de las cámaras! ¡Joder! ¡Hay que ir a la oficina! ¡Joder, lo que viene aquí! ¡Ahí! ¿Te puedes ir a la oficina? ¡Joder! ¡Oye, hay aquí, lo que hay aquí! ¡Tú, que viene en este interpensado! ¡A volver! ¡Joder! ¡Tú, que la han puesto en porta, ¿no? ¡Que la han arrestado, que la han arrestado! ¡No, ya le hemos liberado! ¡Hay que...! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Corre! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Que hay que ir para arriba! ¡Sí, pero se atascó a la taladrador otra vez! ¡Joder, pues vale! Voy a llevar por la grabación. Voy a desatascarla. ¡Uy, esto que lento va! ¡Uy, esto que lento va! ¡Me matan! ¡Uy, me matan, me matan! ¡Joder, puta taladradora de mierda! A ver... ¿Dónde estás? Me he ido a por la grabación. ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! Sí, sí, aguanta ahí, pero yo me he venido. ¿Dónde estás tú? Los cojones me quedaría ahí todo. Ya está, a por el taladro otra vez. ¡Mierda! Están libras nociviles. ¡Corre! ¡Que volver! ¡Que volver al taladro! ¿Dónde están los cabrones estos? ¡Me tiro! Es que, claro, como no me han metido aquí a los civiles, pues se han entrado aquí a matar. Yo estoy abajo ya, ¿eh? El taladro se ha vuelto a atascar, pero qué broma es esta. ¡No! 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 Me matan, me matan, me matan, me matan. ¡Aguanta, aguanta! ¡Uh! Falta un pelo. ¿Pero dónde está el francotirador? Pero bueno. Que sí. Que se llevan a los civiles. Se va a otro, se va a otro. Nos quedan cuatro. Joder, qué peligro. Joder, vaya mierda, atraco al banco. ¿Qué estamos haciendo? Está a punto ya el taladro, ¿eh? ¡Uy, he cogido munición! Hostia, que dicen que vienen a venir aquí a Tétanos al culete. Joder, es que como se queden sin civiles, ya verás. 36 segundos para el taladro este. Prepárate, porque en cuanto se abra esto, vamos a rapiñar como no se rapiñan nadie. ¡Que viene el FBI! ¡Hostia! Al taladro. 12 segundos. 11, 10, 9, 8, 7, 6. ¡Hijo de puta! ¡No me cojan in vivo! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Entra, entra. ¡Uf! Ah, esos podían haber sido civiles. Espera. Sí, bueno, bueno, bueno. Ya no, ya no, nada. Aquí hay que coger un maletín. ¡Cuidado! Hostia, que no tengo munición. Hostia, apuntito de que me vas a jomear a la base. ¡Que he prendido fuego! ¡Hostia, que me quemo! Hostia, termite está terminado. ¿Listo? Joder, hay que ir a la fotocopiadora otra vez. Joder. Pues también hay que ver uno de vida. Bueno, pues voy yo, ¿eh? No, yo te cubro. Joder. Están rebeldes, cuidado. ¡Mira, cuidado! ¡Uy, el ascensor! ¡Uy, el ascensor! Están rebeldes. Sí, pues no tenemos mucha munición, ¿eh? He oído un ascensor. Es que no sé qué hay que hacer, ¿eh? Hay que ir... A lo mejor hay que esperar a que se queme esa mierda. Sí, igual hay que esperar. Fundir el suelo sobre la cámara acorazada. Sí. Tiene pinta. ¿Y cuánto tiempo le queda a esto para que se funda? Es que decía que... Que si otro de nosotros hubiéramos cogido el barril, se hubiera fundido a más deprisa. ¿Qué barril? Ahí, hay un hueco para otro barril. Ah. Yo es que no he visto nada. Bueno, para la próxima ya lo sabemos. Este es de prueba. ¡Venga, coño! Fundete ya. ¿Qué vas a hacer con el dinero que vamos a robar? Pues lo primero... Un viajecito, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú tienes pensado algo para la redacción o...? Sí, bueno, con el dinerito este nos podemos hacer un cuarto de fiestas para invitados, con minibar y tal. Y cinco secretarias, ¿no? Por si... Cinco, pero para cada uno, ¿no? Claro. Hay que organizar bien el trabajo. Y con una no suficiencia. ¿A ti te gustan de alguna nacionalidad en concreto o...? Pues bueno, yo no hago ascos, ¿eh? Una asiática para Throbby. ¿Se funde o no se funde? Esto no se funde nada. He visto que esos en las pizzas fundirse más rápido que esto, ¿eh? Vamos a por... Vamos a la fotocopiadora. ¿Qué fotocopiadora? Ven, ven, ven. Ven a la salida. ¿Pero para qué? ¿Que vas a fotocopiar ahora? Que hay que ir al lado de la fotocopiadora. Esto va a estar calentito, ya verás. Corre, 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 corre. Sígueme, sígueme, sígueme. Hostia, la calle aquí montada. Cuidado, que me disparan por detrás. Hostia, me mata, me mata. Hostia, está paseando. Bueno, 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 bueno. ¿Qué cojones está pasando aquí? Una pistola eléctrica de esas. ¿Pero quién? ¿Ah? Este, joder. Casi me cargo a mi compañero. Joder, no tengo munición. Me quedan 18 balas. Vale. Tengo 8 balas. Tengo 8 balas de pistola ya. No sé si ha sido buena idea venir, eh. Me parece que nos van a echar a la cárcel, pero... Pero era un momentito. No tengo munición. ¿Dónde estaba la fotocopiadora? No tengo ni idea. ¿Seguro que hay una fotocopiadora por aquí? Que sí, claro. ¡Espera, espera! ¡Uy, qué mala pinta! ¡Uy, he subido de nivel! Mira, ya la tengo. Ya tengo otra termita. ¿Termita? Se llama termita, el barril. Ah, pues vamos, vamos. ¡Hostia, te he subido a nivel 2! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿A dónde? A donde estábamos, a donde estábamos. Uy, yo te sigo porque me tengo ni hipotesis de dónde estás. ¡Hostia, me han dado una mochila con munición! A ver, ahora a la izquierda, ¿eh? Izquierda, izquierda. ¡180 grados, 180 grados! ¡Hostia! ¡180 grados no está calentito esto! ¡Joder, la calle! ¿Tienen munición? Sí, sí. Ah, va, pues cuando no tenga munición, avísame y pongo una bolsa de munición. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, pero está bajando aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La princesa y sus sirvientes! ¡Hostias, tú! Yo no te espero, ¿eh? Yo no te espero. Espera, espera, ¿dónde estás? ¡Joder! Hemos ido a por la termita para fundir el suelo y ahora volvemos y ya está fundido, tú. ¡No me jodas! ¿Y dónde estás tú? ¡Corre! ¿Dónde se estaba quemando? ¡Corre, corre! ¿Cómo lo llamo ahí? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uy, esto sí que está calentito! ¡Vacía la cámara, vacía la cámara! ¡Corre, corre! ¡Llena, llena, llena, llena! ¿Qué van a abrir la cámara? ¿Dónde estás? Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Joder! ¡Corre, corre, por Dios, corre! Estás arriba, ¿no? ¡Hostia, lo que hay aquí! ¡Corre, Luisfe, por favor! ¡No me dejes solo! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde la cámara, ya? ¿Dónde cojones estaba eso? ¡Joder! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Uy, la piel que me lo que hay aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Llegando, llegando! ¡Llegando a mis cojones! ¡Llegando! ¡Que me he perdido tú! Es que este banco es muy grande, joder. ¡Llegando a mis cojones, joder! ¡Coño, que si es que todas las puertas están cerradas! ¿Qué puerta has usado para ir? Pues hemos tenido que fundir al suelo, donde estaban las llamas. Es que no veo nada. Es que he configurado mal los gráficos y veo la mitad de la pantalla de arriba en blanco y negro y la mitad de la pantalla de abajo en color. ¡Joder! No me dejes, no me dejes, Luisfe, no me dejes. Vale, vale, voy, voy, voy. Me bajan, me bajan. Estoy llenando yo solo el dinero aquí, joder. Me han bajado. ¡Joder! Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Hola! ¡Hola! ¡A mi compañero! Joder, que ha venido el ejército. Voy, voy, voy Me están levantando, me están levantando Me han levantado A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ven, ven, ven Pero espera que aquí hay mucho tío, eh Da igual, da igual Vente, vente, corre, corre Sígueme, sígueme ¿Ya tienes todo? No, ven, hay que cogerlo ¿Pero cuánto has cogido ya? Te vamos a dejar seco Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Corre, corre, corre Mira, era por aquí Te tirabas por aquí Ah, coño ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Dónde están las bolsas? Eh No sé, pero yo voy a coger esto Como un campeón Sí, coge, coge Coge, coge Sí, pues mira, ¿dónde estás? Aquí 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 en la Feliz Navidad Sí, el logro, sí Está nevando Aquí en la mesa, Luis Aquí en la mesa Todo estaba lleno de bolsas de dinero Pero ya las he guardado yo Ah, pues vámonos Vámonos Hostia tú, que tenemos dos millones de dólares ¿O cuánto tenemos? Joder, está caliente, está caliente Está calentísimo Pues ya me dirás tú por dónde vamos Porque yo no veo nada Tú sígueme Hostia, ¿ahí hay uno? ¿Hay un astronauta? ¿Qué es esto? ¿Qué hagan? Hostia, esto sale en el armador guarda Ya está Hijos de puta Tú sígueme Tú sígueme Yo te sigo, yo te sigo Joder, el de short La virgen Bueno, me sigues, ¿no? Sí Hostia, el sprint El sprint Es que nos mandan a tíos A San Fierce Hostia, cuidado Y fanco tiradores Sí, hay que correr, ¿eh? Tú corre Corre, corre A la izquierda A la izquierda Te cubro, te cubro ¿Estás yendo? Sí, sí, sí Ve, ve, ve Hay que hacer una gozura a la recicina Esa es la planta de arriba No se me jodas Sí, sí, sí Sí, parece ¿Cómo subimos? Estoy quedando sin munición Pongo la mochila, pongo la mochila No, 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 todavía no, todavía no Ah, vale Hay que subir Me bajan, me bajan Me bajan Me bajan Me bajan Me bajan Me bajan Uy, pues igual te he bajado yo, ¿eh? Vale, vamos ya, vamos ya Estás calentito Estás calentito Estás calentito Pero bueno Mira, mira, mira No, no, nada De humo Bueno, bueno, bueno Estos nos pillan, ¿eh? No hay que pararse No hay que pararse, no hay que pararse Como nos enganchen Verás Coloca explosivos ¿Dónde estás? Buah Vamos a colocar aquí No está escrito Coloca, coloca Ya me imagino que hay que echar patas, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre que no plote y no lo ve! ¡Corre! ¡Al sótano, al sótano! Bueno, bueno Estamos subiendo nivel Pero cosa mala Que me bajen, que me bajen ¿Dónde estás? ¡Corre, corre, corre! ¡Al sótano, al sótano! ¡Por escapar! ¡Escapar! El del taser, el del taser ¡Oh, qué bien! ¡Es un testel! He matado a un civil sin querer ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me tasean! ¡No tengo munición, eh! ¡No tengo munición! ¡Hostia! ¡Pongo la mochila! ¡Pongo la mochila! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡La pongo! ¡Bombo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Está de puta madre el detalle de que cuando te casean Dios, se le... ¿Qué? ¿Tú crees que tienes tiempo para escapar? Sí, corre, corre, corre ¡Puede la mochila! Ya el del dedo se empieza a disparar Sí, pero tú corre, tú corre ¿Correr a dónde? Que no veo nada Detrás, corre Por aquí, por aquí ¡Luife, Luife! ¡No te entretengas! ¡Déjales, déjales! ¡Corre! ¿Y ahora? ¿Por aquí no? ¡Para abajo, para abajo! ¡Por las escaleras! ¡Corre! ¡Hay que saltar! ¡No, no salte, no salte! ¡Ahí vao! ¡Madre mía, qué baño! ¡Nos quedan dos minutos! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Ya estoy, ya estoy! ¡El mío va agachado! ¡Dale al control! ¡Ya está! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y ahora! ¡Hostias! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? ¿A la izquierda? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, no, no, sigue, 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 sigue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡A la izquierda! ¡Hostia, el camión! ¡Que viene un camión! ¡Yate, el yate! ¡El yate yate, casi! ¡Sí! ¡Tidus crew de siempre! ¡Oh, fantástico! ¡Han agachado! ¡Han agachado! Joder, se ha llevado tres récords Bueno, 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 bueno ¿Cómo está la cosa? ¡Hala! He subido a nivel 6, tú Te hemos matado a algún civil Voy a ir cerrando el vídeo Voy a ir cerrando el vídeo Que si no se hace muy largo ¿Qué te parece el juego? ¿Primera impresión? Bastante divertido Aunque tengo que toquetear los gráficos Porque lo veía muy mal Pero bastante divertido y frenético Esto de 4 tiene que ser la hostia Y hay que aprender a jugar y rescatar rehenes Y todo eso ¿Qué?